El Ministerio de Salud informó oficialmente a la comunidad el nombramiento en la subrogancia de la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte a la ex concejal Katia Guzmán, quien asume esta función tras la reciente renuncia de Igor Protasubiki. Asumo como directora suplente en la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte. Esto ha sido un nombramiento realizado desde el Ministerio de Salud, donde el subsecretario de Redes Asistenciales, el doctor Luis Castillo, debido a la renuncia del director en ejercicio, don Igor Protasubiki, me convocó y me solicitó que asumiera este cargo. Cuento con un equipo profesional que me ha otorgado el respaldo necesario que esta tarea requiere, ya que no es un trabajo que se tenga que realizar en forma individual, sino que es un trabajo de equipo. Así que desde ese punto de vista me siento muy respaldada. Y por otro lado, como un sello personal, algo que yo quiero hacer es hacer mucho terreno. Yo quiero salir hoy día, sin ir más lejos, ya tengo citados a los directores de los hospitales para que me acompañen y poder tener una primera reunión de trabajo y con posterioridad elaborar un cronograma de salidas a los distintos establecimientos para poder tener contacto directo, no solamente con los profesionales clínicos de dichos centros asistenciales, sino que también con los propios usuarios para que ellos mismos manifiesten cómo están, qué es lo que sienten y en qué podemos ir también mejorando. ¡Gracias! ¡Gracias!